Hola, queridos amigos. Hoy en el estudio de Alatra TV con nosotros está nuestro estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Hoy en día, la gente tiene muchas preguntas acerca de si un humano puede convertirse en un ángel. Y si puede, entonces, ¿cómo? Este tema ya ha estado inquietando a la gente durante miles de años. Hay muchos malentendidos, discrepancias y debates sobre este tema incluso dentro de una misma religión. Hoy, nos gustaría hacer preguntas sobre la naturaleza angelical, sobre el mundo espiritual y el surgimiento de la vida real en un ser humano, y entender qué es realmente la verdad y qué es una ilusión, y cómo de hecho es esta realidad. Probablemente empezaré con esos malentendidos que existen en la sociedad moderna. En particular, hay declaraciones en el cristianismo que se contradicen directamente entre sí. Además, algunos clérigos afirman de forma bastante convincente refiriéndose a las sagradas escrituras y enseñanzas de los santos padres. Tal vez lo leeré en voz alta. Algunos dicen que un humano es superior a los ángeles. Cito, Dogmáticamente, según el plan del Creador, la gente es superior a los ángeles. Otros dicen, Por la gracia de Dios, cada cristiano es similar al Dios hombre, y por lo tanto está llamado a ser superior a los ángeles si mantiene la fe y la fidelidad a Dios. Por lo tanto, un humano no puede convertirse en un ángel porque ya es superior a un ángel según su estatus. Y para que se convierta en ángel, tiene que, digamos, descender... Bajarse. Bajarse a un estatus angelical y servir, digamos, a la gente. A la gente, por supuesto. Sí, pero hay otra versión de la que también hablan los clérigos y dicen que un humano puede convertirse en un ángel y un arcángel. Y no solo un monje puede, sino también un laico ordinario. Para entender la esencia, leeré en voz alta una de las preguntas de los laicos a un sacerdote. Al leer literatura espiritual y también en la iglesia, a menudo oigo la historia de que después de la creación del mundo invisible por el Señor, aquí viene la cita de lo que dijo el venerable Barzanofios de Optina. La tercera parte de los espíritus se apartó de su Creador. Para compensar la pérdida, fue creado el ser humano. Ahora, después de su muerte, la gente que trabaja para Dios entra en estatus de ángel y dependiendo de sus méritos, se convierten en ángeles o arcángeles. Este mundo visible permanecerá mientras su número se complete y entonces habrá un final. ¿Quiénes de entre las personas pueden entrar en este número? ¿Sólo los monjes o también los laicos comunes? A lo que el clérigo responde, no es obligatorio ser un monje para entrar en la comunidad de los ángeles, el reino de los cielos. Se sabe por el Evangelio que el primer habitante del cielo fue un ladrón penitente, al que el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el cielo. Y todo eso... ¿Puedo un poco? Tengo un malentendido personal aquí. Entonces, resulta que antes del ladrón, después de que Dios echara a Dan y Eva del paraíso por no obedecerle, ¿no había nadie más allí? ¿Estaba vacío? Sí, así que resulta que la gente no tenía derecho a la salvación porque tenía el pecado original. Y solo Jesús supuestamente redimió este pecado original y después de eso la oportunidad de salvación se le dio a la gente. Y la primera persona que entró en el paraíso fue... Un criminal. Exactamente, el ladrón. Sí. Bueno, entonces, resulta que en Mijadwish que dentro de una religión hay opiniones y declaraciones que se contradicen directamente entre sí. Por supuesto, es muy difícil para una persona ordinaria, un laico, entender todo esto porque incluso los propios clérigos están confundidos francamente hablando. Por lo tanto, nos gustaría dejar este punto claro. Lo diré de forma simple. Cuando la gente no sabe de qué está hablando y se le hacen preguntas, entonces, naturalmente, aquí se activan los ayudantes, ¿verdad? Y los demonios empiezan a enseñarles quiénes son los ángeles y cómo existían. De ahí vienen un montón de cuentos de hadas de este tipo. Una total falta de comprensión e ignorancia, además del orgullo que viene de Satanás. ¿Quién sino los demonios son capaces de persuadir a una persona de que es superior a los ángeles? O incluso que Dios debería servirle, ¿verdad? De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado en diferentes religiones de diferentes predicadores o sacerdotes de una religión u otra que incluso los dioses dependen de las personas? Basta con que un humano simplemente se olvide de Dios y Él deja de existir. Pero la gente puede llegar a un acuerdo y empezar a rezar a un Dios ficticio. Es decir, lo inventan y comienzan a rezarle. Y ese Dios comienza a ser Dios. Mientras que aquel a quien dejan de rezar desaparece. Eso es interesante. Igor Mijado, yo puedo pedirle que aclare eso y comente las declaraciones de las personas que están en el papel de sacerdotes. En realidad sería inapropiado por mi parte. Ellos son clérigos, mientras que yo soy un ciudadano común, un feligrés. Como ellos dicen, ¿tengo derecho a comentar sus palabras? Esto es inapropiado. ¿No es así, amigos? ¿Cómo puedo hacerlo? Soy un hombre sencillo, un simple creyente, mientras que ellos son sacerdotes, son mediadores entre Dios y un humano. Saben mejor lo que pasa en sus cabezas. ¿Pero cuándo se trata de la salvación de la gente? En general podemos hablar, pero comentarlos, ¿para qué? Bien, entonces... No tenemos autoridad moral, ¿verdad? ¿Qué puede decir de la primera afirmación de que un humano es superior a los ángeles? Bueno, en sus fantasías, especialmente cuando una persona es controlada por un demonio, entonces, por supuesto, se exalta a sí misma incluso por encima de Dios. Acabamos de decirlo. Mientras que los ángeles... ¿Qué son los ángeles comparados con un humano? Vamos, después de todo, basado en interpretaciones de varias religiones, a cada persona se le asignan muchos ángeles, como si no tuvieran nada mejor que hacer que mimar una fantasía, que de hecho ni siquiera vive todavía. Solo... Sin embargo, muchos ángeles deben ser enviados por Dios para servir a un humano. ¿Verdad? Eso es lo que sucede, ¿no? Sí, de esta manera la conciencia... Por supuesto, un ser humano es superior, ya que le sirven. Y ¿cuántas veces hemos oído que incluso Dios ordenó a los ángeles que se inclinaran ante un hombre, porque lo creó superior a los ángeles? Pero tengo una simple pregunta. Si las personas son superiores a los ángeles, entonces, ¿por qué son controladas por los demonios? Eso es interesante. Y otra cosa, ¿por qué cada persona siente que debería convertirse en un ángel? Todos, incluso un ateo, entiende que está aquí por una razón, y lo que viene de la personalidad viene de dentro. Esto es precisamente lo que empuja hacia el autoconocimiento en el aspecto espiritual. Claro, hay conciencia, preocupaciones y muchos problemas. No hay tiempo para eso. El orgullo. También las palabras tan bonitas que dicen que si una persona se convierte en un ángel, se volverá inferior a un humano y tendrá que servir a otros humanos. Bueno, eso es también desarmante. De alguna manera, una persona ya no quiere ser un ángel. Resulta una situación interesante. ¿Y en cuanto...? Fantasiosos. En cuanto a las creencias de que un humano no puede convertirse en un ángel. Después de todo, la gente a menudo se encuentra con esta afirmación también. Por supuesto que no puede. Al hombre no se le da convertirse en un ángel. Y eso es cierto. Pero solo si está controlado por demonios. Si sirve el diablo, entonces, ¿cómo puede lo que está muerto convertirse en lo vivo? Una pregunta sencilla. ¿Puede un muerto convertirse en vivo? No puede. Y el que sirve al diablo ha entregado deliberadamente su vida a sus demonios. Y ellos viven en vez de él. Entonces, ¿cómo puede convertirse en un ángel? ¿Verdad? Desde esta perspectiva, así es como resulta ser. Una persona, digamos, que está tomando esta posición, en realidad siente un anhelo en su interior. Es Rohe. Porque su propósito es convertirse en vivo. Convertirse en un ángel. Para eso está aquí. No hay nada más. No hay otras condiciones o algo más. No hay otro propósito. El único propósito de un ser humano aquí es convertirse en un ángel. Esto es para lo que sirve la humanidad. No hay otras condiciones. Todos los demás son asuntos terrenales. Ficciones y el formato consumista. Es interesante que cuando escuchas las respuestas de las personas a la pregunta, ¿qué piensa? ¿Puede una persona convertirse en un ángel? Como sabe, probablemente no, no puede. Y que tal vez una vida no será suficiente. Entonces se ve cómo esta respuesta entristece a ellas mismas. Y cómo de alguna manera interiormente no están de acuerdo con la afirmación de la que hablan. Sin embargo, ¿quién hablan ellos? ¿Y por qué la gente lo dice? En primer lugar, debido a los apegos terrenales. Ellos entienden que para convertirse en un ángel, uno debe empezar a vivir. Y para empezar a vivir, uno debe alejarse de esta vanidad. No significa abandonar o ir a algún lugar y convertirse en un ermitaño. Hemos hablado de ello contigo y más de una vez. Significa que hay que vivir con conciencia. Vivir honesta y libremente. Pero dentro de estas personas, hay quienes están en contra de esto. Precisamente el componente animal de un humano. Este es el que confunde todo. Lo inventa todo para crear vida aquí. Una ilusión de la vida aquí. De esta manera, cambiamos lo eterno por lo terrenal y temporal. Elegimos la ilusión en lugar de la vida. Desafortunadamente, en su mayor parte, esto es así. Y si miremos la historia de la humanidad, me refiero a la historia moderna. Comenzando con los sumerios, los últimos seis mil años, es en realidad una pesadilla. Lo torcieron y pervirtieron todo hasta tal punto que inventaron cuentos de hadas. Además, tales cuentos de hadas que ni siquiera los niños los creerán. Sin embargo, obligan a sus creyentes a creer en todo esto. Que los ángeles cayeron y cosas por el estilo. Bueno, no es ridículo para ser honesto. ¿Y cómo es en realidad? ¿Realmente hay una categoría de ángeles los ángeles caídos? No hay una categoría de ángeles caídos. ¿Cómo puede caer un ángel? Esto es imposible. En general, necesitamos entender de dónde vino esto. Cómo empezó y por qué se formó de tal manera. ¿Por qué la gente llegó a la idea de que había ángeles caídos? Un tercio entero que cayó. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Un tercio de los ángeles? ¿Y dónde llegaron? ¿Al mundo material? Chicos, puedo decirlo de forma sencilla. En lenguaje de matemáticas y de la física ordinaria. Imaginen un tercio del infinito. Y llegó el mundo material. ¿A qué mundo? Después de todo, los que lo interpretaban solo se refirieron a la Tierra. Ni siquiera sabían de la existencia de, perdón, incluso galaxias y mucho menos del universo. Sin mencionar el hecho de que hay muchos universos. Porque ni siquiera lo entendían. Solo pensaban en la Tierra. ¿Y en qué categoría pensaban? Se inventaron que hay 400 ángeles en el ejército de Dios. O algunos más, supuestamente. Se inventaron diferentes números. Entonces decidieron que hay un cierto ejército. Un cierto número de miles de ángeles. Y un tercio de ellos cayó. Y luego vinieron a la Tierra y cosas por el estilo. Eso es lo que inventaron porque estaban muy lejos de Dios. Más lejos que los demonios. Porque sirven a los demonios. Así que, a juzgar por su interpretación y la realidad. Esto se está volviendo ridículo. Y si tomamos todos los universos juntos. Todos los mundos materiales. Si tomamos un tercio de los ángeles. No es comparable. Verán. Es imposible que quepan en todo esto. Simplemente imposible. Incluso la parte más pequeña de ellos. Solo para que lo entiendan. Incluso si comprimimos todo esto al máximo, como dicen nuestros físicos. Toda la materia convergió en un punto. Y cosas por el estilo. Bien. Si comprimimos a los ángeles hasta la máxima densidad. Un tercio de los ángeles. Bueno. No tenemos tales números para indicar cuántas veces excederán a todo el mundo material en su densidad. Si hablamos en el lenguaje de la densidad, de la física, etc. Si tomamos el mayor número y lo elevamos a la mayor potencia. Bueno. El mayor número que se nos ocurra. No será nada comparado con la realidad. Porque es imposible medir esto. Y es imposible entenderlo. Sin embargo, resulta que la gente con su mente primitiva que, bueno, partiendo de la teoría de Darwin. Tengo que estar de acuerdo con Darwin en que una parte de la gente se ha originado efectivamente, como Darwin explicó. Esos fantasiosos. Son ellos los que inventan esas cosas. Pero, ¿sabes para qué se inventa todo esto? Todo lo que se inventó. Toda la angelología. La doctrina sobre los ángeles y similares. Fue inventada para manipular la conciencia de otras personas y solo beneficiarse de eso. Porque todo se ha reducido a una cosa banal y simple. Toda la doctrina sobre los ángeles consiste en lo que hay algunos mediadores. Algunas personas que pueden controlar estos ángeles. Por medio de conjuros, enfatizo. Conjuros, es decir, la magia. Pueden obligarlos, digamos, a superar las fuerzas del mal y ayudar a la gente. Así que, banalmente, una persona viene y dice, tengo un problema. Y estos sacerdotes mediadores, estos fantasiosos dicen, sabes, páganos. Pondremos a trabajar a un ángel u otro. Sí, han inventado tareas para cada ángel. Uno está ordeñando vacas, otro está curando ovejas y así sucesivamente. No estoy exagerando. Casi se llega a eso. Todo lo que queda es obligar a los ángeles a limpiar el estiércol de su ganado. De alguna manera, no pensaron tan lejos. Bueno, esto es demasiado material y obvio, ¿verdad? Una persona ha venido y ha pagado a un sacerdote. Vuelve a casa, pero el estiércol sigue ahí. Los ángeles no lo han limpiado. ¿Cómo puede este sacerdote justificarse entonces? Mientras que, en lo que no se puede ver y no se puede tocar, ahí es donde ellos inventaron las cosas. Solo negocios. Un formato consumista. Es un declive de la humanidad por debajo del punto más bajo. Cuando ellos atentaron lo sagrado y se exaltaron a sí mismos más alto. Verán, después de cada oleada de fantasías y tonterías como esas, venían los profetas y traían la verdad. Pero aquellos, de igual modo, luego lo alteraban todo. ¿Con qué propósito? Simplemente ganaban con ello. ¿No es así? Hay una pregunta frecuente. ¿Qué religión es realmente proveniente de Dios, verdad? ¿Has escuchado esto? ¿No es así? Sí. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Ninguna. No hay ninguna religión enviada por Dios. Ni una sola. El Señor envió la enseñanza. Mientras que los demonios la transformaron en religión e hicieron que la gente adorara sus fantasías. Y no hay ninguna religión que no utilice la magia. Y no hay ninguna religión en la que la magia esté prohibida. Esa es la paradoja. No tengo nada en contra de las religiones, de verdad. Solo estamos diciendo la verdad tal y como es. Igor Mikhailovich, también usted habló de los nombres de los ángeles. De hecho, si nos fijamos en, digamos, la angelología cristiana, los ángeles y los arcángeles tienen nombres. Gabriel, Miguel. También hay una gradación de ángeles y una jerarquía de ángeles. Ángeles, arcángeles. Por supuesto. Y es lo mismo en el Islam. Hay de dos alas. En todas partes. De tres alas, de seiscientas alas. Así que la gente hace una pregunta. ¿Significa que los ángeles no son iguales? ¿Que hay algún tipo de jerarquía angelical en el mundo espiritual? La jerarquía existe aquí, mientras que esto se llama fractales invertidos. Es decir, el diablo copia algo y siempre lo cambia para su propio beneficio. Resulta que las personas caídas, no ángeles, enfatizo, sino personas caídas, que se inclinaron ante el diablo, ante sus tentaciones materiales, son ellas las que empiezan esto, mientras la conciencia tormenta, ¿verdad? Y así empiezan a modificar todo para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque se ponen a sí mismos como mediadores entre Dios y un humano, y dicen que están más cerca de Dios. De lo contrario, ¿cómo ayudarán a otras personas? De ninguna manera. Tienen que estar más cerca que el que ha venido a ellos, para que les pague por su ayuda, ¿no es así? Ese tipo de mediación. Y tienen una jerarquía. ¿Cómo puede ser de otra manera? Es una organización, es un negocio bien establecido, afinado a lo largo de los ciclos. ¿Cómo justificarlo? Bueno, lo único que queda es explicar que lo mismo hay en el mundo espiritual. Entre los ángeles también hay superiores e inferiores, y por lo tanto somos como ellos. Por eso todo parece ser justo. Lo único que no hay rangos entre los ángeles. Hay responsabilidad. Pero no hay rangos. Mientras que ellos atribuyen esto como si pusieran las correas de los hombros. Hay dos alas, tres alas. Menos mal que no están tres plumas, sino solo tres alas. También dicen, ¿por qué hay alas? Porque simbolizan la velocidad del servicio de un ángel en la ejecución de la voluntad de Dios. Esto es ignorancia. Solo muestra el atraso de aquellos que lo inventaron. Ellos miran, ¿dónde están los ángeles? ¿Sentados en el cielo, en una nube o escondidos detrás de las nubes? ¿Y quién vuela? Los pájaros vuelan y tienen alas. Para volar se necesitan alas. Y así sucesivamente. Bueno, eso es una falta de entendimiento banal. Después de todo, en el espacio, incluso las alas no tienen sentido. No, en el espacio, tanto si agitas tus alas como si no, no te moverás a ninguna parte. No hay atmósfera allí. Y resulta que los ángeles, según su entendimiento, viven en algún lugar de la atmósfera, ¿verdad? Bueno, es su fantasía. Y luego dicen que los ángeles son incorpóreos. Si son incorpóreos, ¿por qué necesitan alas? Bueno, la gente fantasea. También me gusta cuando empiezan a afirmar que los ángeles fueron vistos en el espacio. Que vuelan con alas y así sucesivamente. Todo esto, ya sabéis, ese tipo de cosas. La tierra se apoya en tres ballenas. Es interesante que en el cristianismo temprano, ya después de Jesús, durante los primeros siglos, incluso en las imágenes artísticas, un ángel no fue representado con alas. Fue representado como un simple humano. Naturalmente, porque había comprensión, había conocimiento. Mientras que las alas ya son una adición posterior. Ya las añadieron más tarde en sus explicaciones. Y la jerarquía también fue creada por la gente no hace mucho tiempo. Y los nombres fueron inventados. Y lo más gracioso es que no hay un solo nombre que coincida, porque tienen nombres diferentes. Y cada ángel tiene un nombre. Porque es individual, incluso en el ilimitado mundo espiritual. Pero repito, no hay ninguna jerarquía. Allí hay responsabilidad. Pero no hay jerarquía. El más grande entre los que sirven más es lo que dijo usted en la transmisión. Sí, por supuesto, ciertamente. Significa responsabilidad. El que sirve al mundo espiritual asume una cierta responsabilidad. Por supuesto. Otros ángeles pueden estar involucrados también, digamos, en cierta acción. Pero eso no significa que alguien sea superior. Alguien es un general y alguien es un soldado. No. Aunque los ángeles sí tienen una capacidad de desarrollarse. Desarrollarse hasta el infinito. Igor Mikhailovich. ¿Cómo comentaría las siguientes palabras del venerable Barzanofios de Optina? Este mundo visible permanecerá mientras su número se complete. Y entonces habrá un final. Es decir, de alguna manera es percibido por la conciencia de dos maneras. Se dice aquí que las personas deben convertirse en ángeles. Y estos ángeles, que están formados por personas, van al mundo infinito. Y aquí se da la vuelta para justificar. Ángeles, Dios y un humano. De alguna manera es un poco diferente. Así que tenía que ser justificado de alguna manera. Si había ángeles, un tercio de los ángeles cayeron y se retiraron. Es por eso que Dios creó a la gente con el fin de restaurar el número de los ángeles caídos. Bueno, tiene que ser igual a un cierto número, según su idea. Por eso vendrá un tercio de estos ángeles. Se recogerán de entre la gente. Entonces eso es todo. Este mundo ya no será necesario. Es decir, dejará de existir. Bueno, así es como este venerable interpreta el plan de Dios. ¿Y cómo es en realidad? En realidad, en realidad, cuando los ángeles dejen de venir de este mundo, entonces será el fin de este mundo. ¿Y cuántas veces este mundo ha estado en límite? Después de todo, cada aumento de este satanismo no puede ser llamado de otra manera. Llevaba el hecho de que venían los profetas, ¿verdad? La humanidad renovaban el conocimiento que contribuía al surgimiento de los ángeles. Y la humanidad ganaba mil años o más, un par de miles, para seguir viviendo. Así es como es. También existe la creencia de que un humano no puede convertirse en un ángel. Supuestamente no está escrito en la Biblia sobre esto, pero se dice que Dios creó un humano y un ángel a la vez. Lo que significa que los ángeles fueron creados incluso antes de la creación de un hombre, antes de la creación de Adán y Eva. Y en realidad, si hay una historia que dice que hubo ángeles que se convirtieron en los ángeles caídos, y hubo ángeles que se mantuvieron firmes y no se fueron con Satanás, y se convirtieron en los santos ángeles, entonces este hecho habla del hecho que los ángeles ya estaban en el mundo espiritual, lo que significa que los ángeles fueron creados originalmente por Dios. Sin embargo, ¿quién es Dios? Bueno, simplemente... El amor. Lo entendemos. ¿Pero quién es Él? Dios es único, es uno. Es múltiple en la unidad y uno... Pero Dios sí, y ahora has dicho una verdad. Es múltiple en la unidad y uno en la multitud. En el mundo espiritual, esto es lo que es Dios. Todo el mundo espiritual en total. No es otra cosa que Dios mismo. ¿Y en qué consiste el mundo espiritual? De ángeles de amor como resulta. ¿O en quién consiste? ¿En qué? En el amor. ¿Y de quién? De los ángeles. Sin embargo, si no hubiera ángeles, tampoco habría mundo espiritual. Y si no hubiera mundo espiritual, no habría Dios. ¿Verdad? Entonces, esto es muy simple, pero una persona es tan importante y el diablo le ha susurrado hasta tal punto que una persona comenzó a creer todo esto. ¿Puedes imaginarte lo egoístas que somos las personas? Además, para ser honestos, es aterrador pensar que nos exaltamos a nosotros mismos hasta tal punto que Dios creó un humano, creó ángeles para él y cosas por el estilo. Pero también escuché en otras religiones que los ángeles fueron creados para servir a la gente. También existían tales cosas. En realidad, se necesita a los seres humanos precisamente para que surjan los ángeles. Pero eso no significa que los ángeles nazcan debido a las personas. Entonces, la afirmación... Entonces, la afirmación...